Música 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 ¡Suské, chanaké, matú, lórdú, puriçanánú! ¡Vasíte, ishké, guayalán, tecám, ¡thárenú! ¡Ishké, sárat, khaché, sútén, shishkadám, ¡thárenú! ¡Majnúne, shiríyató, pramsham, ¡thárenú! ¡Ishké, sárat, khaché, sútén, shishkadám, ¡thárenú! ¡Suské, sárat, khaché, sárat, khaché, sárat, khaché! ¡Suské, sárat, khaché, sútén, shishkadám, ¡thárenú! ¡Ishké, sárat, khaché, sútén, shishkadám, ¡thárenú! ¡Shishkadám, ¡thárenú! ¡Suské, sárat, khaché! ¡Suské, sárat, khaché, sárat, khaché! ¡Suské, sárat, khaché, sútén, shishkadám, ¡thárenú! ¡Suské, sárat, khaché! ¡Suské, sárat! ¡Suské, sárat, khaché! ¡Suské, sárat!